Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite por la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina, también a las señales de las televisoras públicas que se suman a Canal 44. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad de Guadalajara y queremos invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, arroba canal 44 TV y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy estaremos hablando de los sistemas públicos y privados en general en los diferentes países en una coyuntura por cierto interesante donde México ha anunciado este lunes una firma, un convenio que ha celebrado con la red de hospitales privados para poder coordinarse en la atención de los diferentes pacientes que tendrán que atenderse en las próximas semanas, no solamente aquellos que hayan sido contagiados por Coronavirus, sino también el resto de la población que día a día demanda los servicios de salud. Estaremos también hablando sobre la situación en Reino Unido que ya supera las 10 mil muertes por Coronavirus tras sumar 737 este domingo y haremos una parada en Ecuador también para conocer cómo evoluciona la situación en este país sudamericano y como todos los días nuestro reporte en vivo en directo desde Ginebra, Suiza. Iniciamos pues el Banco Mundial advirtió que la crisis del COVID-19 sumirá a Latinoamérica en una fase de recesión y que las consecuencias económicas golpearán fuertemente las principales potencias de la región. La pandemia COVID-19 de alcance imaginable mantiene en crisis al sistema de salud social y económico del mundo, pero también retrata que el derecho a la salud en los 212 países con casos confirmados no figura como protección humana. Los países han pasado por cambios políticos sin garantizar plenamente la seguridad social. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, 55% de las personas carecen de protección y solo 3 de cada 10 con seguridad social plena. Con la pandemia COVID-19, el panorama que se avecina podría ser mucho peor. Millones de personas podrían caer en la pobreza sin poder hacer frente a la atención y tratamiento médico. Los países mantienen una trilogía médica, pública, privada y seguros de gastos médicos. Sin embargo, la falta de un desarrollo organizacional íntegro ha reflejado su baja capacidad de respuesta para contrarrestar los efectos devoradores del virus, que ha ido dejando a su paso 1.900.000 enfermos, 114.500 decesos y 2.806 personas en recuperación, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. A esta trilogía médica, los países han buscado la universalidad de los servicios, pero aún así reflejan grandes desigualdades, tal es el caso del primer epicentro del COVID-19, China, en donde no toda la población tiene acceso a los programas sociales de salud, como son de la región rural, urbana y trabajadores migrantes. En el segundo epicentro del virus, Europa tiene cobertura triple, estatal, seguro público y privado, mismo que tiene distinción en la atención y tuvo que pedir emergencia internacional. Y en el tercer epicentro, Estados Unidos, con alcance de más de medio millón de enfermos por COVID-19, hoy vive su mayor catástrofe. El tener mayor predominio en la salud privada dejó en desamparo a su propio sistema, habilitando de manera espontánea equipos de alta capacidad, a pesar de que los tres epicentros del COVID-19 cuentan con una múltiple gama médica, el divisionismo y desigualdad ha llevado a millones de personas a carecer de un sistema de salud garante, como es el derecho humano internacional, en plena pandemia, que sigue su paso sin discriminación. Informo, Isaura López, Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura por este reporte que todos los días nos ofrece, un reporte actualizado de los casos en el mundo. Vamos ahora a Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Isabel Sacco nos reporta sobre el informe más actual de la Organización Mundial de la Salud. Te saludamos, Isaura, adelante con tu reporte. Buenos días, Belén. Buenos días, igualmente a todo el auditorio de Canal 44. El mundo ha entrado al segundo trimestre del año en medio de una pesadilla llamada coronavirus que hace tan solo tres meses nadie creía posible. En ese momento se trataba de una epidemia confinada china, pero ahora está en todo el mundo y al día de hoy ha dejado más de 106.000 muertos, según ha confirmado la Organización Mundial de la Salud aquí en Ginebra. También ha confirmado que el número de infectados se eleva a 1.700.000, es decir, 650.000 casos adicionales con respecto a hace tan solo nueve días cuando se superó la barrera del primer millón de casos. En menos de tres semanas, el foco de la pandemia se ha trasladado de Europa a Estados Unidos, que cuenta por casi una tercera parte de todos los casos a nivel mundial y el mayor número de fallecidos en este trágico recuento. Sin embargo, con el avance más reciente del coronavirus en Alemania y Francia y con la difícil situación que todavía viven desde hace semanas Italia y España, el continente europeo sigue siendo el más afectado, con más de 880.000 personas que han contraído el COVID-19. El continente americano está cerca de los 580.000 casos, pero más de medio millón corresponden a Estados Unidos y una tercera parte de ellos se concentra en el estado de Nueva York. Mientras tanto, con un nuevo sobresalto se ha recibido la información de los nuevos contagios en China, que ha registrado su mayor número desde marzo, con 108 nuevos casos reportados en un día, casi todos de viajeros chinos que retornaban del extranjero. Hay que recordar que el gobierno chino mantiene la prohibición de entrada para los extranjeros. En este periodo crítico, la OMS está pidiendo a los responsables políticos que atiendan razones sanitarias antes que económica a la hora de decidir si levantan las medidas para contener la epidemia. El primer elemento que debe garantizar es que la transmisión está controlada, que cuentan con suficientes servicios médicos a disposición y que el riesgo de nuevos brotes es mínimo, en particular en lugares como residencias de ancianos. Mientras tanto, la reanudación de la vida escolar, comercial y laboral debe estar superitada a que estén en pie medidas de prevención eficaces. El riesgo del exterior también debe ser bien medido cuando los países decidan reabrir sus fronteras al tráfico terrestre y aéreo internacional, para lo cual deben estar seguros de que tienen la capacidad de manejar la llegada de viajeros contaminados. Actualmente, ningún país del mundo cumple con todos esos requisitos, a los cuales la OMS agrega uno que probablemente sea la clave para derrotar al coronavirus a mediano y largo plazo. Se trata del compromiso que deben asumir las comunidades, es decir, los ciudadanos ordinarios, de seguir respetando las medidas de prevención, más allá de que la pandemia parezca estar bajo control. Se trata de que todos mantengamos de forma permanente hábitos de higiene reforzados, en particular el lavado de manos, y adoptar como propia la forma de estornudar tapándose la nariz con el brazo. También habrá que mantener una cierta distancia con el entorno para reducir la probabilidad de contagio en los nuevos brotes de coronavirus que prácticamente todos los expertos concuerdan en que ocurrirán. Reportó desde Ginebra. Para el programa Coronavirus la Pandemia, Isabel Sacco. Muchas gracias a nuestra compañera Isabel Sacco, corresponsal también de la Agencia EFE en Ginebra, Suiza. Me da mucho gusto recibir en este espacio, en esta mesa de trabajo, al infectólogo, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, como siempre un gusto saludarlo. Qué gusto Belén, muchísimas gracias. Bueno, doctor, enfrente tenemos todos los países, no podemos hablar o excluir a ninguno, incluso las grandes potencias, de un sistema de salud que ha sido poco abastecedor para toda esta situación que se ha presentado. Hoy hablaremos, doctor, ya lo habíamos hecho en alguna ocasión de los diferentes sistemas de salud, pero habíamos hablado de los sistemas de salud públicos. Hoy queremos sumar a esta mesa, a este debate, qué sucede también con el sector privado y si han estado respondiendo y cómo han estado respondiendo también ante esta situación. Doctor, en términos generales, ¿cuál sería su primera reflexión? Que definitivamente el sector privado es muy importante ante una contingencia de esta naturaleza, porque en el caso de México, el sector privado posiblemente contribuye con aproximadamente unas 9 mil camas de hospital en el país, pero además recientemente se firmó un acuerdo de colaboración del sector privado hospitalario con el gobierno federal, en el que el sector privado, los hospitales privados, estarían contribuyendo con, tengo entendido alrededor de 3 mil camas de hospital en el país, con propósitos de atención a este tipo de pacientes, algunas son terapias intensivas y eso es importante. Y como lo hemos comentado en otros programas, la capacidad en el número de camas que tiene México es reducido en términos de comparación con otros países como Japón, como Corea, como incluso Italia. Y por ese motivo, al tener México solamente 1.5 camas por mil habitantes, es que se da esta necesidad de colaborar con el sector privado de igual manera. No es que vaya a ser gratuita la atención en los hospitales privados, pero lo que sí parece tener este acuerdo es que a costos preferenciales, a casi costos de operación, los hospitales van a contribuir con ese número de camas, los hospitales privados. Un costo que será cubierto por el gobierno federal. Efectivamente, así lo tengo entendido, en virtud de que cuando existen pandemias, epidemias, contingencias de esta naturaleza, bueno, como en la mayor parte de los países, el gobierno tiene la obligación de cubrir, de atender, y esto en el caso de nuestro país, bueno, pues está consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No habíamos escuchado un convenio de este tipo, doctor, y vale la pena destacar o hacer énfasis en que los países tienen diferentes sistemas de salud, entonces podría ser un poco complicado comparar un caso de un país con otro, pero en el caso de México, lo decíamos al inicio de este espacio, que justo nos toca esta coyuntura de poner como ejemplo o de traer a la mesa el caso de México, porque este día se ha anunciado precisamente este convenio. Los detalles, las letras chiquitas se irán conociendo en los próximos días, pero sí que es un modelo interesante, doctor, el sumar a esta contingencia a la red de hospitales privados de México, que hay que decirlo, hay hospitales de muy alta calidad, doctor. Y también hay que decir que lo que se ha conocido hasta ahora con base en esta conferencia de prensa que ofrecieron las autoridades federales, es que los hospitales privados sumarán esta cantidad de camas para atender pacientes que tienen otros padecimientos distintos a COVID, con la intención de ir como especializando o destinando la salud pública a COVID, aunque han hecho la aclaración, y eso me parece muy importante, doctor, porque lo hablaremos más adelante, con la aclaración de que los hospitales privados podrán seguir atendiendo a sus pacientes, ya que tienen, los pacientes que acuden a la seguridad privada, aquellos que también tengan COVID-19, ¿no, doctor? Por supuesto, así es el esquema. De inicio, dejar a los hospitales que han sido motivo de reconversión para la atención de COVID del ámbito público, para que sean los que predominantemente atiendan a los pacientes con COVID, y las camas de hospitales privados para aquellos casos de complicaciones diversas de otras patologías, aunque de igual manera, porque de hecho los hospitales privados también están atendiendo pacientes con COVID, algunos de ellos han preparado perfectamente bien en un sistema de primer contacto, también conocido como selección o triage, con una muy buena preparación de protección para el personal de la salud, y luego atención de corta, mediana o larga estancia, dependiendo del caso. Sí, lo que hemos sabido hasta ahora, y lo han puesto nada más como ejemplo, porque habrá que saber que otros padecimientos serán atendidos en hospitales privados, y bueno, más que padecimientos, estamos hablando del caso de la maternidad, que eso sí se ha puesto, digamos, como ejemplo, aquellas mujeres que tengan que parir y que por alguna u otra razón no puedan ser atendidas en el sector público, serán derivadas a estos hospitales. Efectivamente. Bueno, hablaremos por supuesto de mucho más de este acuerdo y del resto de lo que pasa con otros países, su seguridad privada, el tema de los seguros, doctor, que vaya, que es todo un asunto también. Así que esto y mucho más a lo largo de esta emisión de Coronavirus, la pandemia. Una pausa, volvemos. Estados Unidos es hoy por hoy el epicentro de esta pandemia que ha asolado al mundo. Miles de muertos suman ya en este país y por lo pronto hoy esta nación se ha convertido en el líder número uno en casos de COVID-19. Las aseguradoras sí están cubriendo esta enfermedad. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, informó que todas las compañías aseguradoras acordaron no cobrar cargos por copagos al realizarse las pruebas de coronavirus, además de ofrecer un tratamiento más amplio en todos sus planes y el objetivo también fue evitar factura sorpresa. Sin embargo, la organización Human Watch Rights señaló que la Unión Americana debe garantizar que los costos del tratamiento por COVID-19 no sean una barrera para acceder a la atención médica porque el costo de la atención podría llevar a una deuda aplastante. El costo de la hospitalización podría superar los $20,000 dólares por persona y para quienes cuentan con seguro privado tendrían que pagar $1,300 dólares o más en deducibles y coaseguro, añadió la organización. Además, advirtió que los adultos mayores están cubiertos con el sistema Medicare, pero hay otros 28 millones de personas sin seguro. En México, 9 de cada 10 aseguradoras cubre el COVID-19. Para ello, es necesario consultar con el agente para saber los términos específicos de la póliza. Alejandro Sobera Biotegui, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, explicó que aún después de la declaración de la pandemia, es posible contratar una póliza. Si hoy contratas y enfermas después, sí estás cubierto. Sin embargo, si vas a hacerte la prueba de COVID-19 y el estudio resulta negativo, es probable que el seguro no lo pague, informó Elizabeth Ortiz. Y adquirir un seguro resulta complicado para muchas familias en el mundo. Hay quienes consideran esto un gasto empobrecedor, pero cuando enfrentan una situación de emergencia médica, pueden destinar hasta el 25% de sus ingresos a la atención médica. Para algunas familias, gastar en un tratamiento de salud puede afectar seriamente sus finanzas. Son los llamados gastos empobrecedores, de acuerdo con el Banco Mundial. El organismo internacional señala que la situación ha empeorado en los últimos 15 años, ya que unos 925 millones de personas gastan más del 10% de sus ingresos en atención médica, y otros 200 millones desembolsan hasta 25% de su dinero. El Gobierno de México acordó con el sector asegurador implementar facilidades regulatorias temporales a las empresas que no contemplaban en sus pólizas o que excluyan los riesgos derivados del COVID-19 para que puedan establecerlas en sus productos. Además, está previsto dar facilidades regulatorias para que las instituciones de seguros puedan ampliar los plazos para el pago de las primas de los asegurados leales y vulnerables sin tener penalización o cancelación de la póliza. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos señala que los obstáculos para los menos acomodados consisten en que uno de cada cinco adultos que necesitó ir al médico no lo hizo. Incluso la realización de pruebas contra el cáncer es menor entre los más pobres. De acuerdo con el análisis La Salud de un Vistazo 2019, los pagos para gastos de salud son del 20% y hasta más del 40% en Letonia y México. Por otro lado, hay obstáculos incluso para aquellos en países que tienen cobertura universal debido a que el precio del copago es elevado. Informó Elizabeth Ortiz. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Hemos escuchado información relativa a Estados Unidos que ha sido, sin duda alguna, un referente en el manejo de la salud pública y quizá ha mostrado también, doctor, la debilidad y la fragilidad que hoy por hoy esta gran nación tiene frente a situaciones como COVID-19, doctor. Definitivamente han sido rebasados por esta pandemia y siendo la potencia que es Estados Unidos y además la potencia en el campo de la salud, pues es lamentable lo que viene ocurriendo con Estados Unidos. Habría que recordar que también en el caso de Estados Unidos las diferentes modalidades de aseguramiento de la salud con que cuentan los norteamericanos sí se vieron en su momento afectadas, posiblemente por la decisión de desaparecer el famoso proyecto, el famoso programa del Obamacare, que seguramente hubiera sido un programa con una capacidad de cobertura mayor, sobre todo para personas de menor recurso en los Estados Unidos y posiblemente eso hubiera sido algo muy conveniente, muy necesario, muy oportuno de estar funcionando en estos momentos en que la pandemia está afectando a sectores de la población muy vulnerables. Se está viendo en Nueva York, por ejemplo, en Nueva York aproximadamente el 70 por ciento de las personas con COVID y particularmente quienes han perdido la vida pertenecen a sectores de condición socioeconómica muy difícil. Incluso pues hemos visto que lamentablemente muchos de ellos por ser personas sin un hogar han tenido que ser sepultados en fosas comunes. Entonces a ese grado ha llegado la afectación en los Estados Unidos y pues creo que hay que tener en consideración también el hecho de que la población adulto mayor en Estados Unidos es un porcentaje más alto que la que tiene México. México tiene 10 por ciento de sus adultos, de su población son adultos mayores de 65 años. Pero en cuanto a comorbilidades, sí, Estados Unidos tiene un muy alto porcentaje de obesidad, de diabetes, de hipertensión. Sin embargo, en México tenemos uno de los primeros lugares también de obesidad, también de hipertensión y de diabetes, incluso un porcentualmente o un poco más que los Estados Unidos. Entonces eso nos tiene que llamar a la reflexión, a la atención por lo que puede significar para México que aunque sea un país de personas más jóvenes, a diferencia de Italia o de España, sí es un país con mucha comorbilidad. Y lo estamos viendo ya en las cifras, doctor, cómo el número de muertes está reflejando en un grupo, un sector de la población mucho más joven que el que venían registrando otros países. Efectivamente, efectivamente. La población afectada en México está teniendo un promedio de edad menor que el resto de los países, al menos que los países europeos. Ahora, doctor, hablábamos del sistema de salud y de lo que ocurre en Estados Unidos. Y a propósito de esta situación por la que hoy están atravesando y la alta, pues el alto nivel de mortandad que ha generado este virus, alrededor de 22 mil personas habían perdido la vida hasta este lunes y 555 mil se habían contagiado, una cifra récord, digamos, a nivel mundial, incluso superando a China. El asunto, doctor, es que, ¿qué pasaba antes de este virus en Estados Unidos? Porque hasta donde sabemos, la mortandad en Estados Unidos por este tipo de enfermedades, dejando fuera coronavirus, suele ser también muy alta, doctor. Sí, por supuesto. Cada año en Estados Unidos posiblemente mueren una proporción similar de personas con otro tipo de patologías respiratorias. Por ejemplo, influenza, por ejemplo, virus sincicial respiratorio, neumococo, son causas de muerte frecuente en los Estados Unidos durante las épocas de enfermedad respiratoria. Entonces, en una proporción parecida a la que en este momento están viendo por este nuevo coronavirus. Pero este nuevo coronavirus, digamos, ha venido a agregarse a la carga de mortalidad que cada año tiene Estados Unidos por enfermedad respiratoria. Entonces, por eso los ha rebasado. Y además de lo anterior, la diferencia es, en esta infección por este coronavirus, la necesidad de camas, pero de terapia intensiva, se ha vuelto cada vez mayor. Aproximadamente el 6% de todas las personas que tienen infección por SARS-CoV-2, este nuevo coronavirus, requieren de una cama de terapia intensiva, que es una infraestructura especializada, muy diferente a lo que serían camas generales de un hospital. Claro. Doctor, hablábamos al inicio de este programa del acuerdo firmado este lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Asociación de Hospitales Privados en nuestro país. Vamos a conocer los detalles de esta noticia. Frente al avance de la pandemia de COVID-19 en México, uno de los grandes retos que enfrenta el sistema de salud es la necesidad de camas de terapia intensiva, por lo que la Secretaría de Salud anunció un acuerdo con hospitales privados para que se puedan utilizar estos recursos en caso de ser necesario. Y estos nosocomios pueden atender a la población abierta. Según el secretario del Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud, José Ignacio Preciado Santos, la Asociación Nacional de Hospitales Privados explicó que los 250 hospitales privados que se tienen contemplados dentro del plan de reconversión habría la posibilidad de usar más de 1.300 camas para la atención de pacientes con COVID-19. Mientras que en España, ante la grave crisis de COVID-19 en ese país, se nacionalizaron los hospitales privados para contagiados. La sanidad pública española, privada y militar quedaron bajo la dirección del Gobierno de España. Orden que fue anunciada directamente por el presidente Pedro Sánchez. Por su parte, el mandatario estadounidense Donald Trump anunció la Ley de Producción de Defensa para incluir al sector privado y hacer frente a la pandemia, informó Rocío López Fonseca. Nos decíamos ya cómo los países han respondido de manera diferente y con base en su propio sistema de salud. Por supuesto, estaremos analizando más esto que nos ha presentado nuestra compañera Rocío López después de la siguiente pausa. AOL viele Chocos de Defensa y analizando más Le contábamos en vivo, en directo, la tragedia por la que estaba atravesando Guayaquil, esta ciudad, una de las más importantes de Ecuador. Nuestro compañero Jorge Largo, corresponsal del diario El Correo, nos relataba esta triste y trágica situación que están enfrentando hoy en esa ciudad debido a que los servicios sanitarios han sido insuficientes y muchos de los pacientes con COVID-19 lamentablemente están muriendo en sus casas. Este domingo se retiraron alrededor de 800 cuerpos de personas que fallecieron en sus viviendas en las últimas semanas. Jorge Largo está en la línea telefónica y nos presenta el siguiente reporte. Jorge, cuéntanos qué está sucediendo, te escuchamos. Muy buenos días, Belén. Buenos días a todo el equipo de Canal 44. Desde Ecuador presentamos un reporte de la situación que vive nuestro país enfrentando al coronavirus. Desde, de acuerdo al informe oficial del Comité de Operaciones y Emergencias, se registran 7.466 datos confirmados y lamentablemente 333 personas contagiadas por coronavirus. Desde hoy, el país se encuentra en un sistema de control denominado semáforo rojo, que significa que todas las provincias continúan las restricciones vehiculares, lo que le queda, regulación de comercios, durante una semana. Posterior a ello, las autoridades van a evaluar qué provincias o localidades pasarán a color naranja o verde para retomar de alguna forma las actividades cotidianas que se venían desarrollando, para no afectar un poco a la actividad productiva que se encuentra paralizada por algún tiempo ya. También es importante destacar o informar que la cantidad de fallecidos en medio de protocolos, de bancamientos y certificados sigue marcando la agenda informativa en nuestro país. La cifra consolidada corresponde al levantamiento de cadáveres hospitales y domicilios y a la entrega de certificados de defunción por parte de este organismo. De esta cifra se pudo conocer, obviamente son alrededor de 800 que fueron levantados en cada una de las hiriendas. Además, las morgues serían las responsables de identificar los cuerpos colocados en contenedores de los hospitales públicos o la Policía Nacional a través de sus comunidades especializadas con la finalidad de poderlos sepultar. Otro de los dramas que viven las familias guayaquileñas y las familias ecuatorianas es el colapso de las empresas que realizan la creñación en Guayaquil, para lo cual el Gobierno Nacional está por culminar un cementerio en la provincia de Guayaquil, que es la ciudad más afectada por el rote de COVID-19. Pero, sin embargo, tanto en el ámbito sanitario como lo físico, esta provincia se encuentra desbordada. Debido al crecimiento del número de contagios y al número de cuerpos, aún no han podido ser presentados durante días, por lo que los familiares optan por trasladarlos a sociedades de origen con la finalidad de darles una sepultura digna. Para eso emplean varios mecanismos que ya han sido reportados por la Policía Nacional a través de vehículos, a través de camiones, con la finalidad de llegar a sus lugares de destino. Sin embargo, son revisados por la policía, por el equipo de trabajo, para evitar cualquier contratiempo y que se cumplan los protocolos. En realidad, esta es la situación que vive en el Ecuador. Lamentablemente, continúa el crecimiento de personas contagiadas y algunas ciudades, pues ya, en algunas provincias, ya son decretadas por parte de las autoridades por un contagio comunitario. Jorge, muy brevemente preguntarte. ¿Las autoridades sanitarias han informado cuándo alcanzarán su pico de contagios o en qué etapa se encuentra hoy por hoy Ecuador? Ahí están evaluando. Las autoridades permanentemente se encuentran realizando el informe oficial. Como le comentaba, Belén, ya actualmente las autoridades se están realizando. Desde hoy inicia una semaoporización en el país y de acuerdo a esta evaluación que se haga durante esta semana, van a informar paralelamente qué es lo que está pasando. Jorge, ¿cómo es...? De lo que tenemos entendido, están suspendidas las actividades hasta el 19 de abril en primera instancia y a partir de este momento van a continuar las evaluaciones para determinar cuál es la situación que va a venir el país posterior el día. Jorge, como siempre, un gusto saludarte y escucharte. Gracias, un abrazo, por supuesto, para todos nuestros amigos y hermanos en Ecuador. Gracias. Muchísimas gracias. Un saludo desde Ecuador. Es Jorge Largo, corresponsal... ...correo en Ecuador. Vamos a la otra línea telefónica. Ahí se encuentra Ayari Green Chambón. Ella es subdirectora de Mercadotecnia y Comunicación Corporativa, empresa Plan Seguros. Ayari, le saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola Belén, Zapata, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días a ti, a toda tu audiencia Gracias, gracias por Al contrario, gracias por aceptar esta comunicación Si nos pudiera en breves minutos a Yari explicarnos ¿Cómo están funcionando los seguros médicos en estos momentos de COVID-19? Pues mira, particularmente en México las aseguradoras están haciendo varias estrategias para poder apoyar a la sociedad mexicana y que no se sientan de alguna manera desamparados en este aspecto Las medidas que se están tomando son diversas, ¿no? Desde toda la protección ante la enfermedad o por ahí a lo mejor algún lanzamiento de un producto en específico, dando recomendaciones a través de redes sociales o de la página de internet de qué es lo que tienen que hacer tanto para protección ante una posible infección o bien para recibir alguna atención médica Entonces, básicamente todas las aseguradoras están haciendo diferentes estrategias en este aspecto Plan Seguro específicamente bueno, pues estamos cubriendo la enfermedad porque sabemos que pues es un periodo complicado no nada más de salud sino también un tema económico Claro Ayari, ¿se sabe si todas las aseguradoras al menos en México están cubriendo esta enfermedad? ¿Entran dentro de sus planes de seguro? No sé si decir si alguna no lo que sí he visto es que la mayoría de las aseguradoras estamos al frente para cubrir esta enfermedad ¿Qué tiene que hacer un paciente que tiene contratado un seguro médico en caso de que tenga sospecha de haber sido contagiado por COVID-19? Pues mira lo primero que tiene que hacer es acudir a una atención médica telefónica En nuestro caso por ejemplo tenemos orientación médica telefónica y también sé que hay otras aseguradoras que lo tienen entonces de su orientación médica telefónica se presenta algún síntoma o bien acudir directamente a un doctor y el doctor decidirá si los síntomas pues son de coronavirus y entonces tiene que acudir a hacerse la prueba que se está haciendo en diferentes hospitales o en diferentes laboratorios para saber si da positivo o no obviamente si es un caso mucho más grave donde los síntomas que se presentan son críticos pues obviamente es correr hacia un hospital y hacia público o privado en este caso si tiene uno un seguro de gastos médicos pues puede ir a una atención privada para realizar la prueba correspondiente y ahí el hospital pues es el que determinará cuál es el tratamiento a seguir ya sea en un caso crítico pues si tiene que quedarse hospitalizado o en observación directamente ahí o bien pues con un tratamiento médico directamente en su domicilio Ayari sabemos que cada empresa de seguros tiene digamos sus reglas pero en general sabemos también que conforme uno va avanzando en el tiempo con este seguro va adquiriendo mayores coberturas en el caso de COVID-19 de entrada los seguros lo están absorbiendo debido a esta emergencia o cómo cómo están reaccionando los seguros ante esta situación sí obviamente es un periodo de antigüedad que vamos llevando cuando uno contrata un seguro entonces bueno pues hay ciertos periodos de espera como tú sabes de algunas enfermedades para el caso de coronavirus muchas aseguradoras están quitando ese periodo de espera sobre todo para pólizas nuevas que son contratadas hoy por ejemplo hay un periodo normalmente de espera de 30 días para poder utilizar el seguro y la mayoría de ellas pues lo estamos quitando Ayari por último quisiera preguntarte o simplemente para reconfirmar para los usuarios de los seguros médicos es decir tendrían prácticamente que seguir el mismo procedimiento de cualquier otra padecimiento cualquier otra enfermedad será su médico quien determine los pasos a seguir y nada más preguntarte muy brevemente si el costo o cómo se está manejando el costo de la prueba de coronavirus o de COVID-19 que sabemos pues es un costo alto sobre todo en los hospitales privados pues sí mira efectivamente contestando tu primer pregunta si este padecimiento se atiende como cualquier otra enfermedad obviamente en caso de una emergencia no uno corre al hospital lo atienden y ya ahí determinan el tratamiento médico a seguir y obviamente la cobertura por parte de las aseguradoras en particular de plan seguro bueno pues es de acuerdo con el tratamiento ya sea una hospitalización o un tratamiento médico pues se aplica un reembolso o pago directo que es como normalmente sucede no hay algo en específico por el padecimiento y con base en la otra pregunta que es sobre la prueba de COVID pues es acudir a estos hospitales incluso hay laboratorios que lo están haciendo y ya es un costo un poco más accesible porque sabemos que al principio pues era una prueba muy controlada y quienes querían hacérsela tenía un costo sumamente elevado y no a cualquier persona que la hacían ¿no? hoy ya hay un poco más de acceso a estas pruebas obviamente sí directamente en estos hospitales o laboratorios y bueno la prueba de alguna manera se cubre siempre y cuando se rebase el deducible del seguro y entonces bueno si se rebase el deducible del seguro obviamente aplicaría ya sea pago directo o reembolso dependiendo el caso como te decía si es hospitalización o no y es de acuerdo te repito de acuerdo al seguro de accesible y entonces ya aplica esta prueba así es Ayari pues te agradecemos mucho esta información que ha sido muy ilustrativa gracias muchísimas gracias a ti y bueno pues cuídense mucho por allá claro que sí es Ayari Ayari Green Chambón ella es subdirectora de Mercado Técnico y Comunicación Corporativa de Empresa Plan Seguros pues en términos generales doctor Héctor Raúl Pérez Gómez infectólogo las aseguradoras haciendo ciertas adaptaciones digamos ante esta emergencia así es pero brindando cobertura afortunadamente porque si puede ser una enfermedad de altos costos particularmente lo decíamos antes en los pacientes que puedan necesitar hospitalización y terapia intensiva que eso podría llevar quizá días en un hospital semanas semanas y esto pues evidentemente son cuentas sobre todo en los hospitales privados pues muy altas sí sobre todo cuando además se necesita intubación y asistencia ventilatoria eso eleva más los costos aún bueno doctor vamos a regresar con el tema después de la siguiente pausa ustedes no se vayan nos trasladamos ahora hasta el reino unido ahí se encuentra Judith Mora ya es corresponsal de la agencia F y nos reporta esta situación que también todavía está en emergencia donde no ha podido controlar el número de contagios tampoco el número de muertes Judith Mora te saludamos y te escuchamos hola hola qué tal buenos días Belén buenos días a todo el auditorio de canal 44 el primer ministro británico Boris Johnson continúa este lunes su recuperación de la COVID-19 en su residencia oficial de checkers a las afueras de Londres después de salir el domingo del hospital londinense donde ingresó el 5 de abril mientras el líder conservador está convaleciente le sustituye al frente del gobierno el ministro de exteriores Dominic Rapp quien de momento se ha limitado a aplicar las instrucciones dejadas por el primer ministro sin embargo el gobierno británico debe decidir el próximo jueves si mantiene o relaja las restricciones impuestas hace tres semanas para frenar la propagación del virus que incluyen el confinamiento en los hogares y el cierre de buena parte de la economía el ejecutivo está bajo presión después de que las muertes en este país por la enfermedad del coronavirus hayan superado las 10.000 cuando ni siquiera se ha tocado el pico de la pandemia además los trabajadores del sector sanitario aumentan sus quejas sobre la escasez de equipamiento de protección como mascarillas y guantes e incluso de algunos fármacos normalmente utilizados en cuidados intensivos en un vídeo difundido en twitter tras recibir el alta Johnson agradeció a los profesionales del Servicio Nacional de Salud que le hayan salvado la vida e instó a los ciudadanos a quedarse en sus domicilios para evitar la propagación del virus y proteger la sanidad pública paradójicamente Johnson que reconoce en su mensaje que estuvo cerca de morir ha sido criticado por su lentitud inicial a la hora de aplicar esas restricciones en pro de una hipotética inmunización colectiva por contagio una teoría científica que el gobierno asegura que no formó parte de su política oficial en declaraciones a la BBC el científico Jeremy Farrar miembro del equipo asesor del ejecutivo ha advertido de que es probable que el Reino Unido sea uno de los países de Europa más afectados si no el más por el virus por delante de Italia España y Francia a fin de frenar los contagios el gobierno trabaja con compañías de tecnología para crear una aplicación de móvil de uso voluntario que permitirá recoger información de los ciudadanos y mantiene el objetivo de hacer hasta 100.000 test diarios para finales de este mes el líder de la oposición laborista Kirch Starmer ha pedido que el Parlamento suspendido desde el 26 de marzo y que debe reanudarse el 21 de abril se reúna cuanto antes para someter a escrutinio la estrategia del ejecutivo contra la pandemia Starmer ha señalado que el gobierno debe responder frente a las acusaciones de falta de equipamiento así como de los indicios que demuestran que las personas de raza negra y de minorías étnicas están sufriendo más los estragos de este virus Judit Mora reportó desde el Reino Unido para el programa Coronavirus la Pandemia Muchas gracias Judit Ahí el reporte más actual también del estado de salud de Boris Johnson como usted sabe fue noticia mundial cuando tuvo que ser hospitalizado debido a COVID-19 Nos trasladamos ahora desde el Reino Unido hasta Argentina al otro lado del mundo Hernán Gaspari nos reporta desde la Universidad de Mar del Plata Hernán te escuchamos Hola Belén ¿qué tal? un saludo para usted y para todo el auditorio de Canal 44 aquí en la República Argentina se culminaba en el día de hoy la primera prórroga de la cuarentena el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio que se dispuso el pasado 20 de marzo que tuvo una prórroga hasta el día de hoy y que nuevamente se prorrogó ahora hasta el día 26 de abril momento en el cual se volverá a discutir el tema según dijo el propio presidente de la nación de esta manera se va a estar cumpliendo más de un mes desde este proceso desde esta cuarentena que ha permitido según se informó que bajaran significativamente las cifras oficiales que podamos contar ahora con una tasa de duplicación bastante más lenta que la que se podía prever al principio de esta pandemia 3,33 días de duplicación había en un inicio ahora 10,29 bastante más lento el periodo de duplicación del virus es un dato por supuesto muy alentador el presidente de la nación cuando habló días pasados también comparó las cifras de la República Argentina con otros lugares de la zona como Chile, Brasil y el propio Estados Unidos donde los números son mucho más preocupantes y de esta manera justificó la rigurosidad de la cuarentena aquí en la República Argentina se esperaban inicialmente para este momento unos 45.000 casos y contamos con unos 2.200 afectados y lamentablemente 96 fallecidos con lo cual se comenzaron a abrir algunas posibilidades de que gobernadores e intendentes tengan contemplaciones especiales particulares con algunos territorios y puedan flexibilizar en aquellos casos donde no haya riesgo de propagación del virus en el día de hoy recomienza la actividad en el sistema bancario con un sistema de turnos pretomados donde la gente solamente va a asistir en el momento en que tenga el turno en el caso particular de la ciudad de Mar del Plata hace muy pocos días la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata emitió un informe con una proyección estimada para el territorio de la ciudad de Mar del Plata una ciudad de casi un millón de habitantes se prevé para el 31 de mayo unos 1.600 casos es un número importante por supuesto pero dentro de todo relativamente manejable si se ve con cierta antelación para el sistema sanitario argentino la preocupación viene de cara a que el invierno aquí en la República Argentina y en particular en la ciudad de Mar del Plata recién está comenzando comienza también a confluir otro tipo de patologías que vienen junto con el invierno y se espera ver cómo va a responder la ciudadanía y el sistema sanitario a partir de esta coyuntura desde Mar del Plata Argentina informó para ustedes Hernán Gaspari muchas gracias Hernán Gaspari doctor Héctor Raúl Pérez Gómez infectólogo algo bueno están haciendo los argentinos la relentalización de esta enfermedad de la duplicación que estaban registrando cada tres días a diez días es un avance importante doctor indudablemente es un avance importante porque también eso le permite a un país organizar su sistema de salud dosificar su sistema de salud para la atención de los casos graves lo hemos comentado en algún otro momento y efectivamente por ejemplo para el caso de México en las últimas tres semanas lo que se ha venido observando es duplicación en el número de casos aproximadamente cada tres días cada cuatro días en algunos momentos a nivel global ahora que tenemos un millón setecientos mil casos en todo el mundo habría que recordar que los en las últimas cuatro semanas han ocurrido el setenta por ciento de esos de ese millón setecientos mil casos entonces hacer una estrategia que permita si posiblemente dosificar la epidemia digo si se puede aplanar la curva y llevarla a la disminución total que mejor pero también una estrategia válida es lo que está haciendo Argentina con propósitos de dosificar la capacidad instalada del sistema de salud ¿qué más se sabe de COVID-19 doctor? ¿qué se ha descubierto digamos en los últimos días en las últimas semanas? muchas cosas por cierto muchas y una de la que de la que estamos en este momento muy asombrados es la descripción de algo que conocemos como respuesta inmune trombótica contra COVID lo voy a explicar de forma lo más sencillo posible porque va a tener mucha repercusión desde el punto de vista de las complicaciones y de la atención médica de estos pacientes hemos platicado que cuando el virus entra al organismo por la vía respiratoria llega a una célula que tiene un receptor llega a las células de nuestro aparato respiratorio de el epitelio respiratorio una vez que llega ahí el virus es detectado por el sistema inmunológico y el sistema inmunológico responde enviando células conocidas como macrófagos ahí al lugar en donde empieza la infección linfocitos y estos estas células del sistema inmune provocan dos cosas una de ellas es la liberación de unas sustancias que generan mucha inflamación conocidas como citocinas proinflamatorias interleucina 1 interleucina 6 factor de necrosis tumoral entre otras pero también activa a una sustancia del sistema de coagulación que tenemos de forma fisiológica conocido como factor activador de plasminógeno y aquí viene algo muy importante ese factor activador de plasminógeno provoca encascada que aparezcan una serie de complicaciones microtrombóticas entonces esos microtrombos afectan partes del tejido pulmonar de forma muy importante con esto lo que se acaba de describir es que la enfermedad tiene dos fases en quienes se comporta como una enfermedad grave una primera que es predominantemente infecciosa por lo que causa el virus directamente pero la otra es las consecuencias moleculares que acabo de describir que son de tipo inmunológico y de tipo trombótico es decir una coagulación una microcoagulación que puede afectar diversos órganos y sistemas afecta predominantemente el corazón perdón el pulmón algo parecido a lo que le ocurre a personas que sufren lo que conocemos como tromboembolismo pulmonar entonces todo esto que provoca Belén que en minutos en horas se estén modificando incluso los protocolos de atención de este tipo de pacientes doctor como siempre un gusto estar compartiendo con usted esta mesa es el doctor Héctor Rol Pérez Gómez infectólogo así nos estamos despidiendo de esta emisión de coronavirus la pandemia hasta la próxima emisión coronavirus la pandemia coronavirus la pandemia la pandemia